Hola, ¿qué tal? Soy Juan José Campanella y estoy aquí en Valencia para presentar mi película El cuento de las comadrejas. Se van a divertir, es una comedia, es una película como las de antes, así que tienen que venir a pasar un buen rato al cine. Los espero aquí en LIS. Ojo con mal, hay que tener cuidado, que la veo cada vez más flojita. Mira, si no la mató el olvido del público. Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones. O sea, no es perfecta. No, porque lo es. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. Perdón por la invasión, necesitamos ayuda. No tenemos. No le muestres desesperación, son capaces de cobrarte. Mara Ordaz. No se pongan nerviosos, no voy a estar acá, no tienen que estar pensando qué va a decir, lo va a estar mirando, qué sé yo. Me voy a comer un lindo arroz, este, de Valenciano. Este, volveré para el final de nuevo y responderé sus preguntas certeras con respuestas evasivas. Bueno, muchas gracias. Vuelva con todo. Tiene que vivir en el centro. Se tiene que mudar. Voy a vender la casa. Vos y yo, Pedro, solos, como debería haber sido siempre. Y ellos. Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado. ¿Qué es eso? Un geriátrico. Mira, el trueno en el momento justo, ¿podés creer? Lo ponés en una película y no te lo cree nadie. Hay que hacer algo. Yo de verdad le quiero explicar que esto no es un tema de desprecio a la vejez. Soy muy consciente de que yo también voy a ser viejo. No esté tan seguro. Son retorcidos, bizarros, perversos, pero en nuestro ambiente eso es normal. Para ganar hay que mirar al rival. Por eso a mí me gusta jugar con mala gente. Es gente como uno. ¡O madreja! ¡Gracias! ¡Gracias!